Sigue la cumbia De Villalama Somos Recuerdo me miraban en sus ojos En el que no clavado su reflejo Eran muy diferentes a los otros Esos ojos me querían deslumbrar Miraban y miraban a los míos En mi quedo clavado su destello Me pregunté de que estaban hechos Esos ojos estaban hechos de cristal Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me enamore de su destello Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me di cuenta que tus ojos estaban hechos de cristal Y nos vamos hasta buena vista Oye Miriam Y a todo el club de fans En Cusatlán Las chicas Me acuerdo me miraban en sus ojos En mi quedo clavado su reflejo Eran muy diferentes a los otros Esos ojos me querían deslumbrar Miraban y miraban a los míos En mi quedo clavado su destello Me pregunté de que estaban hechos Esos ojos estaban hechos de cristal Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me enamore de su destello Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me di cuenta que tus ojos estaban hechos de cristal ¡Claro! ¡Otra vez! ¡Alfredo Montero! ¡Las Tremendas! Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me enamoré de su destello Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Y di cuenta que tus ojos estaban hechos de cristal ¡Judia! Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me enamoré de su destello Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal, tus ojos de cristal Y di cuenta que tus ojos estaban hechos de cristal ¿Y en Tuxpan cómo lo gozan? ¡Oye, Bulldog! ¡Cristal! 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 ¡Cristal!